Monta en la noche es muy explosiva Agarra a tu pareja, agarra a tu pareja Se dice que ahí vamos a bailar champeta con danza Vamos a bailar champeta con danza Ahí vamos a bailar champeta con danza Ahí vamos a bailar champeta con danza Ahí vamos a bailar champeta con danza Sal, 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 sal Y mira todos con la mano arriba Ato viejo con la mano arriba La gente que se respeta Ato viejo con la mano arriba Ahí me мел KIRBY El video El video El video El video El video Así despacito, así despacito, que bailemos un poquito en el rinconcito Ay, un besito, así despacito, que bailemos tú y yo Bailamos un rinconcito, pégate, pégate, mábelo Ay, pégate, pégate, como tú sabes Pégate, pégate, mábelo, mami Ay, que yo quiero, quiero, ay, que yo quiero, quiero Vamos a bailar chompeta con danzar Vamos a bailar chompeta con danzar Vamos a bailar chompeta con danzar Sal, 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 sal Vamos a bailar chompeta con danzar Vamos, por acá, por acá, la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba Vamos a bailar chompeta con danzar Sal, 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 sal Esto va para los coheteros, nos conectamos